¡Hola, angelitos lectores! Bienvenidos a Lupita Reños. Yo soy Lupita, estamos de regreso en el canal. Hoy voy a platicarles acerca de mis lecturas en el mes de junio, que no fueron tantas, pero me siento bien porque hubo varios libros que no eran tan cortos. En total fueron dos libros juveniles, un libro infantil y un clásico. O sea, cuatro cosas. Vamos a comenzar para que este video no se torne largo. El primer libro que leí fue la lectura del mes de marzo del Club de Lectura Guadalajara, pero lo terminé hasta los primeros días de junio. Y se trata de 100 años de soledad, del escritor Gabriel García Márquez. La verdad es que este libro lo había leído cuando estaba en el bachillerato, en la prepa, pero no me acordaba casi de nada. Era de esos libros que se me borró el cassette porque no los leí en el momento indicado y lo leí más por obligación que por otra cosa. Y la verdad es que esta vez lo disfruté tanto que comprobé mi idea de que todos los libros llegan en el momento preciso. Además de que tenía esta bonita, bonita, preciosa edición para acompañarme, que es la edición de aniversario. Y que me facilitó mucho la vida porque incluía un árbol genealógico en las primeras hojas. Además de que interconectadas con el libro vienen hermosas ilustraciones que tienen unos pequeños agujeritos que son como gotitas, como si fueran de palabras. Y la verdad es que el libro me encantó. Descubrir poco a poco cómo es que se va dando la historia de la familia Buendía. Me gustó demasiado. Es una historia llena de desgracias, la verdad. Pero me gustó bastante la manera en que te va narrando la vida de los personajes, interconectando tiempos. Porque de repente el narrador es omnipotente y omnipresente y ve todo. Y de repente se les dan algunos spoilers cuando están narrando capítulos anteriores y te dice Como el día en que murió o como las 16 personas que mató o cosas así. Y eso todavía tú no lo sabes porque no has llegado a ese punto de la historia. Entonces lo que muchas veces considero yo que crea un problema en 100 años de soledad Tiene que ver con la estructura del tiempo. Y es que ahí, aunque tiene un orden cronológico, conforme te va dando información adelantada Pues eso te crea un poco de conflicto. Y sobre todo porque la mayoría de los personajes tienen el mismo nombre. Entonces eso hace que confundas de quién están hablando. Pero el libro está maravilloso. La verdad es que me fascinó y lo recomendaría muchísimo. Lo único que me molestó un poco, o más bien que me dejó un tanto trastornada, fue el final. O sea, es un final muy bueno, pero hay una escena algo gráfica y fuerte Que no me gustó mucho y que no comprendí muy bien. Sin embargo, les recomiendo mucho, mucho este libro. Y si pueden conseguir una edición como esta que incluya esos extras, les puede facilitar la lectura. Bueno, el segundo libro que leí fue un libro infantil. Y la verdad es que lo disfruté mucho. El libro te habla acerca de ser tú mismo y de la valentía que se necesita para hacerlo. Y que las personas que te aman te van a seguir queriendo sin importar si eres parecido a ellos O si te gustan cosas diferentes. Para mi gusto yo diría que es un digno emblema a la diversidad. Que es algo que necesitamos apreciar y reconocer en este tiempo en el que vivimos. Y se trata de El pequeño Drácula de los escritores Lucy Rowland y Ben Mantle. Un libro que nos trae picarona, como ya les dije, para fomentar la diversidad. Y la verdad es que está precioso. Las ilustraciones son muy muy bonitas. Están llenas de color. Y agarra una temática que en lo personal yo amo. Que es eso de tomar cosas como de monstruos y de seres mitológicos. Me fascina cómo es que combinan eso con la actualidad. Les quiero mostrar un poquito de cómo es que está la historia y los dibujos. Para empezar, miren esta hermosa familia de monstruos. Y después pues va a haber ahí un ligero cambio. Cuando nuestro protagonista, el pequeñito Drácula, el niño le diga a sus papás que él ama los colores, que él no quiere asustar a nadie, que quiere hacer amigos. Y bueno, ahí se dará una pequeña historia. Que aunque es muy corta, está muy bonita. Y ahí leí una novela que ya tiene una reseña en el canal, que está postulándose al igual que muchos otros libros que ya les he mencionado para mis mejores lecturas del año. Y es que la verdad va a estar súper complicado elegir los mejores libros del 2020. Ya que he tenido mucha oportunidad de leer con esto de la pandemia, he tratado de aprovechar mi tiempo. Bueno, y el libro del que les estoy hablando es Una maldición oscura y solitaria de la escritora Bridget Kemener. Que la verdad, quiero leer más libros de ella para descubrir si la puedo considerar entre mis mejores escritoras. Y es que me gustó muchísimo su pluma. Un solo detallito le encontré a este libro. Y es que la verdad es que es bastante introductorio. Tiene muchísimas páginas como para iniciar la historia y se sueltan algo... Y se sienten algo repetitivas, sobre todo porque a veces son las mismas circunstancias una y otra vez. Que aclaro, yo sé que tiene que ver con la manera en la que está estructurado este mundo y hay un porqué. Simplemente a mí esa parte sí como que se me hizo lenta, como que yo ya quería un poquito más de acción, ¿no? Sin embargo, este es un retelling de La Bella y la Bestia que la verdad me gustó mucho. La autora hace una reinterpretación maravillosa. Le mete mucho de su cosecha. O sea, toma como base la historia original, el cuento original. Pero la realidad es que da muchísimas explicaciones. La manera en la que cambia el sentido que se le da a belleza y a fialdad. Cómo es que aquí está constituida La Bestia. El hechizo que tienen todos. La verdad, el libro está maravilloso. Y no les voy a decir más sobre él porque tengo una reseña y por aquí en la isa las voy a dejar para que se pasen por allá. Pero tiene una calificación de 4.5 sobre 5 y a pesar de eso puede irse a mis mejores lecturas. Y bueno, creo que cuando ya estuve analizando los libros me di cuenta de que me fui un poco por los retellings. Y es que bueno, de los cuatro libros que leí, dos eran retellings. Y el otro era una recomendación que ya me habían hecho muchísimo. Y se trata de Hermanastra de la escritora Jennifer Donnelly que también me gustó mucho su manera de escribir. Por ahí sé que tiene un libro también de La Bella y la Bestia que yo tengo en mi estantería y me quiero animar a leer porque me gustó como escribe, me gustó su prosa. El libro nos habla acerca de una de las hermanastras de Cenicienta. Así que en cierta forma no es un retelling. Para mí sería una secuela del cuento ya que esto, lo que sucede en este libro se da después del cuento de Cenicienta. Te está narrando qué pasó con las hermanastras y con la madrastra de Cenicienta cuando ella se volvió la reina, ¿no? Este libro nos habla acerca de Isabel que es una de las hermanastras feas de Cenicienta. Y la verdad es que fue una reinterpretación de la historia muy buena. Y es que lo que más me gustó es que no cambió nada del cuento original, sino más bien se basó de lo que ya sabíamos para hacer otra historia. En este caso la de Isabel que es una de las hermanastras. Algo importante con esto es que tampoco cambió las características del personaje. Como ustedes saben, en su momento las hermanastras trataron mal a Cenicienta y todo lo que ellas hicieron también tiene una repercusión acá, pero también tiene un porqué. Y lo maravilloso de esta historia es que a diferencia de otras no trata de justificar la manera en la que actuaron Isabel y su hermana, ni todo lo que hizo la madrastra. Al contrario, todo a lo mejor tiene un porqué y te da una razón, pero a pesar de todo aquí es muy claro de que las decisiones ellas las tomaron, ellas decidieron actuar así y sin importar lo que hayan vivido o lo que haya pasado antes, sus acciones no eran buenas. Pero también aquí Isabel tendrá que ir a la búsqueda de los pedazos de su corazón perdido para poder siquiera pensar en tener un final feliz. El libro está lleno de descripciones hermosas y la autora logra a través de su pluma de que te metas en los zapatos de Isabel, de que hasta sientas pena por ella, por lo que está viviendo y la comprendas. Entonces esa parte me gustó mucho. Además de que algo que debo de rescatar es miren el montón de post-its que tiene mi libro. La escritora tiene una manera de escribir tan bonita que todo parece frase para guardar o para escribir y pues se llenó de post-its el libro. Además de que me encantó que ahí mete una pequeña historia con unos personajes que tienen relevancia pero la realidad es que no lo son tanto y que a lo mejor dan pie a que ella pueda seguir escribiendo en este universo que está haciendo y iniciando con Hermanastra no es algo que yo tenga comprobado simplemente a mí me da como esa idea a leer este libro y yo le di un 4 de calificación por el simple hecho de que se me hizo muy predecible. Los personajes están muy bien hechos también se me hizo que la historia está bien construida hay gran evolución de personajes los escenarios me gustaron el libro no es muy largo se lee muy rápido sin embargo sí siento que yo lo ve bien ir todo o sea son pequeñas pistas que te da la autora pero la realidad es que te está diciendo todo y cuando ya terminé pues dije es exactamente lo que yo pensé desde un inicio entonces disfruté la historia pero no iba más allá que eso bueno sé que no son muchos pero estos fueron los 4 libros que leí en el mes de junio y pues la verdad es que ya sé que ya estamos casi por terminar julio y yo apenas les estoy trayendo los libros del mes anterior pero les prometo que el siguiente va a estar lleno de lecturas bueno si a ustedes les gustaría que leyera algún libro cuéntennos en los comentarios también díganme cuál de estos ya leyeron o cuál les gustaría leer yo los veo a ustedes por allá y ustedes también en el próximo video ¡Nos vemos!